Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La semana en Guanajuato comenzó con el registro de 123 personas más contagiadas de COVID-19. La entidad suma 48.682 casos acumulados durante esta contingencia. León, 35, Celaya, 22 y Acámbaro, 12 son los tres municipios con más casos confirmados este día. Mientras que San Miguel de Allende y Tarandacuau son los dos lugares que solo registraron un nuevo paciente contagiado. Las hospitalizaciones de pacientes nuevamente se encuentran por encima de las 200 personas, 180 como graves, 19 estables y 45 críticos. Las defunciones reportadas por la Secretaría de Salud de Guanajuato este día fueron 20 personas más, por lo que suman 3.266 pérdidas. Para celebrar los 100 años del Templo Exploratorio de León se realizará una serie de actividades a partir del 29 de octubre con dos conversatorios, el primero llamado 100 años de fe y otro sobre arquitectura. Así lo expuso Gloria Magalicano, directora de Hospitalidad y Turismo de León, quien agregó que la tarde del jueves se realizará una exposición con las postales de la ciudad. Para noviembre, la funcionaria municipal comentó que tendrán un recorrido de 360 grados de los espacios más importantes del Templo Exploratorio para que se pueda observar en redes sociales y en internet. En diciembre se tendrán cuatro conciertos dentro del Exploratorio y un documental que se exhibirá en febrero de 2021. A dos meses de que termine el año, las dependencias implicadas en el proyecto El Zapotillo siguen esperando la mesa social que quedó pendiente en torno al tema. La directora de la Comisión Estatal del Agua, Angélica Casillas Martínez, señaló que temas jurídicos y técnicos se han trabajado, pero sin esta mesa la federación no permitirá el avance. En agosto de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los activistas y pobladores se pactaron tres mesas, gobernadores y sus equipos técnicos, pobladores, especialistas, productores y una última de autoridades federales. Guanajuato no formará parte de ellas. La última que tiene que ver con los pobladores, hasta ahora sigue pendiente. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.